La noticia que tiene que ver con este lugar tiene que ver con la falta de mantenimiento de este espacio público. Si uno puede apreciar que el pasto sí está cortado puede haber un deterioro permanente y sostenido sobre los juegos. En lo que alguna vez fueron las hamacas este domingo se produjo la caída de los postes cruzados. Los vecinos alertados por esta particularidad, por esta anomalía, por lo que podía haber sido un accidente se comunicaron con los medios de comunicación, se comunicaron con la redacción y no solamente advirtieron la caída de lo que es el soporte que era de las hamacas sino que advierten que en la mayoría de los juegos se produce y hay un deterioro permanente. Falta de pintura, falta de mantenimiento. Nos dicen que a medida que los juegos se van rompiendo los van desmantelando y el parque está quedando cada vez más sin mantenimiento. Esto es a lo que refieren los vecinos. Se comunicaron con nosotros y aquí estamos presentes en el lugar para mostrarles, invitarlos a cada uno de ustedes que puedan pasar por el lugar y puedan comprobar ustedes mismos lo que estamos diciendo. La nota es falta de mantenimiento en el Parque Ilusiones, Avenida Presidente Perón y Carlos Pellegrini de General Alvear.